La matera la reservada, se va, vamos monito viejo, reservada del Martín Mayandé, y si la son, ahí está, se van los tapalquineros, se juntaron, las va a levantar los fierros, la levantó los fierros el mono Bustamante, la matera, ya salió enojada, se las presentó adelante, ahí está, la llegó a valla, mostrando lo que sabe, el mono bien sentado, lo arrodilló en el gomo, bueno. ¡No! ¿Qué galope de parejo llevaba la valla, che? Cuando ya parecía que el hombre la tenía ganada, lo gana la yegua, esa era la matera de Martín Mayandé. Atrevido el borrego este, vamos Joaquín Viejo, ahí está, mirá, mirá, cómo la va a pedir, caballo, no es Roberto Andrásca, y se lo trajo Roberto porque corcovea, vamos Joaquín Viejo, se va el caballo vero, salió entretenido, bien sentado atrás de la grupa, pegándonos altos largos, se la va ganando cómoda, el joven jinete, y van a llegar los salvaterras humanos y afuera, tiempo de jineteada y tiempo de apadrinador, vamos al palenque número 3 con el Sergio Lombardo. Vamos, un número, Sergio Lombardo, vamos Sergio Viejo, que usted sabe y usted puede, el Sergio Lombardo, Carlos, Carlos Minguil hijo, Carlos Minguil hijo, con el número 213 y 713, Carlos Minguil hijo, puede ser, número 213 y número 713 es el cordero, es el cordero, Carlos Minguil hijo, este debe ser el hijo de Carina, de Carina Ripa también, una de las colaboradoras de la comisión de la escuela número 15, se va Sergio Lombardo, va de vuelta a la bolsa, a ver, si viene Carlitos Minguil hijo, se lleva el cordero, se va Sergio, se va Sergio Lombardo, vamos Sergio Viejo, que todo diga, reservado del Darío Lombardo, ahí está, se la presentó adelante, el veterano jinete, lleve Sergio, lleve, acostumbrado a grandes espectáculos, ese es el Sergio Lombardo, aplauda muchachos, tiempo. Tito Acosta, palenque número 2, palenque número 1, Tito Acosta en el palenque número 2, lo tenemos a Claudio Guillén, Nahuel Laburdetti se prepara al palenque número 3, se va, se va el Tito Acosta, esa es la Colo Colo, se fue el Tito Acosta, la lleva, no quiere dar juego, pega unos saltos, ahí nomás en el palo, está decidiendo cortar, la va ganando bien, el Tito Acosta le corrió al carro y le echó, no, bueno, se fue la Colo Colo y se fue el Tito Acosta, otro más que lo corrió a Colito Pellicero, por tío. Es el caballo que yo digo, Corco, ve mucho este, vamos Claudio Viejo, pero tiene un hombre de caballo arriba, y fue promesa de buena gine tirada, vamos Claudio Viejo, ahí está, salió uno medio enojado, lo corrió un poco, bueno, y sí, el mismo caballo, el mismo reservado que yo estaba diciendo, pero bueno, ese le pertenece al Pedro Verón. Nahuel Laburdetti lo esperó de Reboleo, se va, el no me toque del Ignacio Germa, ahí está, se las presentó adelante, le corrió el carro, se vuelve el hombre, pero va pegando los saltos largos y se la va ganando. Nahuel Laburdetti lo esperó de Reboleo, se va, el no me toque del Ignacio Germa, ahí está, se las presentó adelante, le corrió el carro, se vuelve el hombre, pero va pegando los saltos largos y se la va ganando, se la fue ganando tiempo, tiempo, tiempo de jineteada y tiempo de apadrinador. El tordillo, che, ahí está, quiere cortar, se queda medio suspendido, se las presenta adelante, el pipi, ay, lo apoca, a fuerza de loja y es fuera bueno, tiempo, tiempo de campana y tiempo de apadrinador, donde lo tenemos al paisano bueno quedándose con el hombre en brazo. Vamos la Cobra, la Cobra de Jorge Piñolo, la Cobra de Jorge Piñolo, Gonzalo Figueroa la lobita, ahí está, se fue Gonzalo Figueroa, ahí está, esa es la lobita del Chimango Martín, vamos Gonzalo Viejo, la para, a fuerza de loja y es fuera alfa, bueno. Salió con pincha y todo, che, medio como se le corta la cincha parece, le pega un revoleo enorme por el aire al Gonzalo Figueroa, sin chance ya se queda el paisano cuando se corta la cincha. Eso yo les digo, en serio, tengan cuidado, tengan cuidado. Que se va Jeremías Verón, se va Jeremías Verón en la Cobra de Piñolo, ahhh salió la Cobra, picó para el campo la gateada, mirá que lindo, le va a faltar aire, capaz que sí, que no, me gustó, bien arriba, se quedó en una bandosa y se va a caer, a ver, a ver, para atrás. Un poco de aire me pareció que le iba a faltar, sí señor, ahí estamos. ¿Qué pasó con el caballo de Bernie de la Samba? ¿Largamos? Al enque número 12 alborota la gramilla y observo acá una tordilla, por eso pongo mi voz, soy un agradecido a Dios y en un floreo lo explico y esta rima le dedico, es justo que un verso en agua le haga por este Manuel Moraga de los pagos de Indio Rico, ahí lo tenemos alegro de a caballo señores, Manuel Moraga, ahí está la tordilla, ahí está el de Indio Rico, la collaró, salió enojada, quejándose la tordilla de a caballo señores, Manuel Moraga la festejó alguno la pasada, ahí está el de Indio Rico, la garganta, más tiempo, tiempo, tiempo de jinetear a Manuel, Manuel Moraga señores, los pagos de Indio Rico me los festejó algún viejo a la pasada por ahí, me voy al palenque 1 con Bernie de la Samba, ahora sí, ahora sí señores, ahora sí, bueno por ahí estamos entonces, este es Bernie de la Samba, señoras y señores, y cuando el sol va cayendo, y cuando el sol va cayendo, mi mente ya lo amerita, y la tarde en Tadecita ya se va convirtiendo, las rimas voy ofreciendo y mientras a Troche y Moche, me voy subiendo a este coche, y le digo en este día, grupa la categoría y es la última del Roche, atención señores, que se va a ir la última monta, ¿aplauden los bolsos míos? ¡Vamos loco viejo! ¡Sabe la guitarra! ¿Vos sabés que nunca me aplaudieron, me intimidaron con el aplauso porque nunca me aplaudieron, en serio, me apichoné, me apichoné con el aplauso, parece que estamos todos mamados acá los aplausos, en serio, y soy un agradecido, se va señores, ¡vamos! ¡Ahí está, mirá querido, martilló el seino, un dos tiempos, bien arriba, le agarró el compás, ¡ah, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a aplaudir los pingos, vamos a aplaudir al tropicero también, porque la patria se hizo a caballo, y cuando aparece un pingo bueno hay que aplaudirlo también. ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!